Música Quiero agradecer al doctor Javier Ríos y a su familia y a los colaboradores de él por habernos facilitado las instalaciones y su ganadería para hacer esta invitación. En primer lugar lo que quiero es resaltar que la producción de forraje es una función estacional durante el año. En épocas cuando hay buena humedad, buena precipitación y luminosidad, el forraje se produce en forma abundante como se puede ver en esta explotación. En este momento los animales están muy bien nutridos y producen mucho mejor que en las épocas de sequía o en las épocas de calor cuando baja la producción y deben ser suplementados porque las praderas no alcanzan a suministrar todos los nutrientes que requieren los animales de alta producción. Hay una alternativa para tratar de aminorar el efecto de las condiciones adversas ambientales y es tomar el exceso de forraje que se presenta en esta época y trasladarlo a la época de escasez. El forraje que se presenta en esta época se cosecha, el que no consumen los animales y se convierte básicamente en tres productos que son el ensilaje, el heno y el enolaje. Entonces el objetivo del curso que vamos a hacer es indicarles cómo se fabrican los tres tipos de productos de conservación de forraje y cómo los pueden utilizar, bien sea en ganaderías tecnificadas como esta de leche o en ganaderías de carne. Por eso los invito a que se registren. En Perú Láctea tenemos el mayor gusto en atenderlos. Estaremos presentes en Lima entre el 29 de junio y el 1 de julio. Vamos a tener un día de teoría para indicarles en qué consisten todos estos principios y estos procesos y dos días de campo donde vamos a mirar la elaboración práctica de los distintos tipos de ensilajes, enos y enolajes. Los esperamos a todos. Bienvenidos a Perú Láctea.